Empezamos. Cuando quieras. O descondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ya has salido, aplaudir a tu ventana, levantarás de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café que va brillante en nuestro mar. Romperemos el cemento de distancia entre tú y yo, ya no habrá una batalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser vagantes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tantos, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes, yo tampoco lo ríen. Pero son las ocho y ya has salido, aplaudir a tu ventana, levantarás de llorar. Vendernos de lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Vendernos de lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos el cemento de distancia entre tú y yo, ya no habrá una batalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un buen peligro mirar. Mi puerta al empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá. Volveremos el cemento de distancia entre tú y yo, ya no habrá una batalla entre los dos. Si quiero.